¡Vamos! Soñé, pero se escapa de mi memoria como pastilla de jabón mojada de entre las manos. Y cuanto más lo pienso, más lo olvido. Es una mierda despertar así, con el recuerdo de tu perfume todavía metido en la nariz, o la sensación de tu tacto aún erizándome la piel. ¿Por qué juegas así conmigo? ¿Por qué el sufrir no se fue contigo? ¿Por qué? Estoy sentado al borde de la cama, como quien está al borde del acantilado, pensando en si saltar o no, con los hombros aún en tensión por tener la sensación de haber estado conversando contigo. Y es que esa voz era tan real, te lo prometo, era tan jodidamente real que no me puedo pensar que solo fuese un sueño. Ahora, solo el goteo del fregadero rompe el manto de silencio que me envuelve en este estado de shock. Y la mirada, clavada en la nada, como intentando resolver una ecuación que tiene ya demasiadas incógnitas. Y no sé qué voy a hacer. Ni sé qué hubiera hecho con todas esas cervezas que me tomaría contigo, hablando de la crisis del capitalismo, de cómo la sociedad enferma y el ser humano se subleva por no morir. ¿Qué voy a hacer cuando necesito una palmadita en la espalda? ¿O simplemente saber que estabas porque siempre estabas? Nunca faltaste. Nunca fallaste. Y ahora me faltas. Me faltas demasiado. Y ya no sé lo que es real o no. Ya no sé lo que es un sueño o no. Lo único que sé es que estoy ya demasiado cansado de no ser capaz de despertar de esta pesadilla. Muchas gracias. Aplausos